Muy buenas chicos y chicas, aquí Noticias PB. Ria anunció ayer la entrada del nuevo sistema de la artesanía Headset, lo cual primeramente entrará al servidor PB para iniciar sus pruebas y os vengo a explicar un poco acerca del nuevo sistema que se implementará a lo largo de la temporada 2016, es decir, posiblemente parche 6.2 o 6.3. Dicho esto, empezamos. Según este sistema, Ria nos recompensará cuando juguemos en equipo o cuando nosotros juguemos bien, lo cual ganaremos cofres a través de la maestría de campeones. Para abrir estos cofres necesitaremos una llave, la cual la ganaremos en partida emparejada o jugándolo solo, pero tenemos menos posibilidad que nos suerte llave jugando solo, lo cual nos podrían tocar gratis, aspectos, campeones e iconos de invocador. ¿Qué es el botín? Consigueremos botín gratis con las recompensas por la maestría de campeón, la cual podemos crear, conseguir o comprar contenido, en el que se incluye campeones, aspectos, aspectos de guardianes, entre otros. Los cofres de maestría. Ganaremos cofres de maestría con variedad de los campeones que tengamos o jugando dicho arriba. Jugando en equipo o bien cada vez que nosotros o alguien de nuestro equipo consiga en la maestría del campeón una S, S menor, S más, nos llevaremos un cofre. Podremos conseguir hasta 4 cofres por mes y un cofre por campeón, es decir, 120 cofres durante un año, lo cual, si no queremos jugar, habría otro método que sería comprándolos en la tienda por una pequeña cantidad de Reapoints, 125. Las llaves. Las llaves podremos conseguirlas a través de las victorias en partidas emparejadas o comprándolas, tanto como los cofres, por 125 Reapoints, lo cual nos permite desbloquear los cofres. ¿Qué son los fragmentos? Los fragmentos son el material de artesanía que se puede combinar mediante este nuevo sistema Head-Tex para desbloquear contenido permanente, como por ejemplo, campeones. En este nuevo sistema existen dos esencias, esencia de campeón y esencia estética. La esencia de campeón nos sirve para convertir los fragmentos de campeón en botín permanente. La esencia estética nos sirve para fabricar el resto de tipos de botín como aspectos de campeones, entre otros, a partir de otros diferentes fragmentos. Por otra parte, podemos usar la mesa de artesanía para canjear, mejorar los objetos que no queremos y aquí tenemos la siguiente información. Canjear. Podemos canjear un solo fragmento para un periodo de uso de 7 días o canjeamos un botín permanente para añadirlo a nuestra colección. O bien, o cambiar. Cambiamos tres tipos similares de botín por un botín permanente del mismo tipo. Por ejemplo, tres fragmentos de campeón diferente por un campeón permanente con garantía de que no será uno que ya tengáis. ¿Vale, chicos? Y bueno, os dejo con un vídeo para que os quede más claro. O bien, también podemos desencantar, lo cual dividimos el botín. El botín en esencia, que podemos usar dicha esencia para mejorar otros objetos y que dejen de ser fragmentos para convertirse en botín permanente. O bien, podemos mejorar, que utilizaremos la esencia para transformar un fragmento en botín permanente. La esencia de campeón la mejoraremos con los campeones y esencia estética que mejorarán todo lo demás. Os dejo con vídeo y pasamos. Bueno, chicos. Esto es toda la información de la artesanía Headsearch. Espero que os haya quedado todo claro. Alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Y bueno, espero que no me haya dejado nada. Yo creo que se ha quedado bastante claro. Y bueno, espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad. Suscribiros al canal para estar tanto en la novedad de Leaf of Legends. Podéis seguirme también en Twitter. Lo cual os mantendré también informado de todas las cosas que se acercan en la temporada 2016. Y nada más. Hasta la próxima. Chao.